Escóndete, hay gente en ese edificio de ahí. Tiene gente de acá también, los escuché. Le traigo ghost. Miren, vamos a hacer... Tiro a ese pendejo. Me lo voy a chingar. Y tírenle al otro. ¿Cuál? Yo el de la derecha, una. Izquierda. Se bajó uno. Espéñate. Vamos por él, vamos por él. Vamos. Aguas. Aguas, está arriba. No entran por la misma puerta los dos. Llega un team. Creo que de enfrente. Métete, métete. Aguas, tenemos team enfrente.